El Sigiloso Caraudio Quiero enseñar que el destino, es junto a ti mi amor, quédate un segundo aquí a hacerme compañía, y quédate tantito más, quiero sentirte mía. El Sigiloso Hoy me he dado cuenta que no había sentido, tanto miedo antes que yo no decido, que Dios hace mejor, y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino, es junto a ti mi amor, quédate un segundo aquí a hacerme compañía, Quédate tantito más, quiero sentirte mía. El Sigiloso Aparentemente eras tan feliz, que yo no me atrevía ni a pensarte. Caraudio Muchos me dijeron, que encontraste al fin, aquella otra mitad que un día soñaste, evidentemente, solo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias, en la espalda. No sé qué mentira le digas, si tú sabes que al llegar, aún te tiembla el corazón. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años, evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. El Sigiloso El Sigiloso En las mezclas DJ Johnny de Jesús El que no juega DJ Aries Mex Luis El original No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar El Sigiloso Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Salsa de malandros Solo con El Sigiloso Un solo rostro Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado para que tuvieras Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Tienes al teléfono y llama No es de la luz O sea El que no será No es de la luz O sea El que no estaría Cuando no el teléfono y llama El que no es de la luz Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Está mezclando DJ Johnny de Jesús El que no juega Vueltas y vueltas sigo aquí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones ¿Y por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglármelas Sin ti El sigiloso Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Claraudio Mi abrazaje es tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abraza, me muerde, me muévete loca Dame un beso en la boca El sigiloso Caraú Y los demás Ja, 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 ja Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más El sigiloso Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siendo un rumbo a frigor Muy desesperado Buscando su unido A su amor amaja Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Siento tu voz Tu piel amor Que me reclama Abre el corazón Dejame entrar Dejame entrar Que no ser de ti Respaldados Respaldados Con el patrocinio absoluto De Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine Samuel Rojas Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Tengo mi razón En las noches No me sientes Y sin alma Te entregas Yo Que te amé Con ilusión Que te di mi corazón No merezco Que pretendas Olvidarme Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme Nada Que pudiera darte En sesión En sesión DJ Johnny de Jesús Mezclando Junto a su costillita Mezclando Junto a su costillita Aries Mez Di que no es tarde Para hablar De una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad No hay piedad A veces parece No merezco No merezco que pretenda Que me vayas a olvidar Siento Dentro de mí Este sentimiento Es grande Profundo Y me quema Por dentro Yo sé que es amor Siento Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Para mí serás Tengo 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 que aprovechar Y como un niño Un iluso enamorado Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos El sigiloso Caraudió Caraudió Vacila Vacila Que ya te escapaste De tu casa Si tuviera más palabras Que decir Cuando el hielo De tu olvido Viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo Más de mil noches Sin dormir Y yo solo Tengo mente Para ti Mis sentidos En las mezclas DJ Johnny de Jesús El que no juega Para que veas rostro En los gráficos Aliex Mix Erickson Albert El dueño Y propietario Saliendo del hospital Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Vi pasar a mi mamá Y pasar a una familia Al frente Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es paulilla Y cariño es cariño Sonando El sigiloso Sonando En la madre Oíde Yo soy un tipo Que mira este mundo De frente Miro la vida Sin miedo A saber Donde voy Digo que no Si no quiero Y del peligro Me alejo Tengo otras cosas Metidas Aquí en mi cabeza Yo no estoy En esa De gran vacilones A toda la gente A ayudar Escucho la radio Que latia Que mi corazón Mirando la luz De una estrella Aprendo Que la vida Es bella Y poco me importa Si el mundo Me llama Careta 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 Te mira la vida Al revés Estás entregado Y no ves Lo bueno que hay En otras cosas Lo bueno Por todo Por nada Y por qué Es lo negativo Caer Si la vida Me ofrece Otras cosas Queda tiempo Para amar De nuevo Y robarle Una caricia Al viento Del amanecer El Sigiloso Que da tiempo Para otro beso Tú te marchas Pero yo me quedo Con tu desnudez Caraú Te caliento Vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tú me excitas Hasta la locura Y te entregas A mi cuerpo Toda Por amor Toda Tú Te caliento Vida mía Para otra noche De pasión Incontenible Como la de hoy Sé que tienes Que mentir Por verme Este amor De contrabando Lo duele Perdóname Abrázame Abrázame Tú Mi prohibido Y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto A la pasión Tú Mi prohibido Y dulce amor Sin vestidos Sin vestidos Y yo Pero juntos Por amor Porque te amo Que da tiempo para otra vez El sigiloso Porque me amas En las mezclas DJ Johnny de Jesús El que no juega El que no juega Para reír Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero más Vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta Que aún hay tiempo Todo queda por cuenta De la emoción Te de cuenta Te de cuenta Que aún Nos queda tiempo Y dejar hablar La voz Del corazón Producción Producción es Rilla Arcoa Samuel Rojas Producción es Cheo Fine El sigiloso Allá Allá Mejor no digas No digas nada Provemos Hablarnos Sin palabras Sé Sé que hay un lenguaje Propio Para hablar Por los ojos Y saber Cuánto se ama Mucho O nada Necesito No se puede ocultar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con la mirada Música Ya Que todo sea en silencio Dejemos Que hable solo el cuerpo Sé Que hay un lenguaje Propio Para hablar por los poros y saber cuánto se ama, mucho o nada, necesito borrar la duda y saber que me ama, mucho o nada, no se puede ocultar el alma con la mirada. Dime si me amas mucho o nada, necesito borrar la duda y saber que me ama, mucho o nada, no se puede ocultar el alma con la mirada. Dime si me amas mucho o nada, es que me estoy acostumbrando a ti, el amor que te tengo brota de mi alma. Dime si me amas mucho o nada, yo necesito saber, debes decirme mujer, si de otro estás enamorada. Dime si me amas mucho o nada, calla, sé que hay un lenguaje propio para hablarnos sin palabras. Dime si me amas mucho o nada, es imposible arrancarte de mí, te llevo en mi mente grabada. Dime si me amas mucho o nada, no se puede ocultar el alma con la mirada. Dime si me amas mucho o nada, no se puede ocultar el alma con la mirada. Suscríbete al canal. Dime si me amas mucho o nada, no se puede ocultar el alma con la mirada.